Hola, hola. Hola, hola, hola. Buenos días, gente hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, mi gente bonita. ¿Cómo han amanecido? Ahora yo estoy aquí detrás de este volado. Miren, de este chunche. Aquí detrás de este volado estoy y no me van a ver hasta que vaya a desayunar. ¿Y no saben por qué? Porque tengo un gran dolor de hueso, fíjense. Un gran dolor que tengo en las carnes. ¿Se va a quemar? No aguanto estar parada, pero en vez de quedarme echadote en la cama o allá sentada, me vengo a platicar con ustedes. Miren, miren. Sí, miren lo que van a hacer esas mujeres. Miren, una poleada. Una poleada. Una poleada con unas ricas pasas. Allá tenemos unas pasas bien ricas, mi gente. ¿La que le pasan? Sí, las pasas se me pasan, decía la Verónica, ¿verdad? Sí. Me necesito quedar en vergüenza. ¿Qué hizo? No ve que por aquí se cayó. Ajá. Desde echándolo a la olla, le echaste en la cocina. No, miren, dos. Dos colinas. Dos, dos. Dos maquinas. Círculos de maíz. La compraron de sabor a banano, porque esa es bien rica. Y vamos a usar, creo que esta es más de un litro de leche, ¿verdad? Sí. Y dos cositas densas y azúcar. Y lo vamos a acompañar con pasas y con canela molida. Ajá. Bien rica va a quedar, mi gente, linda. Vamos a hacer un rico desayuno bien diferente ahora, mi gente. Así es la cosa. Vamos a hacer unos cobitos estrellados con tostado. Ajá. Y la poliaba que vamos a tomarlo. Es que es el viento, mamá. Aunque uno no lo quiera botar, fíjese. Es el viento el que se lo lleva para encima de uno. Me comprende. Y uno cómo va a querer botar las cosas, ¿verdad? Vamos a tocar. Pero el viento es el que los ayuda a volar la harina por otro lado. Voy entre las pastas porque es nervioso. Va, voy a traerlas, mamá. Vaya, miren, mi gente bonita. Ya están haciendo la poliada. Ya tenían la leche hirviendo. La poliada se deshace con un poquito de agua. Miren. Echeme quinto. Pero tiene pegado aquí y le voy a traer un poquito de agua. Ya después no debe dejar de mover esto. No, porque se pega. Es el grumo. Ajá. Esa cacerola, esa ollita es tan bonita porque no pega nada. Pero miren, mi gente, es que hasta las cacerolas y las ollas han subido de precio, miren. Ajá. Yo me admiro. No, pero ese ya es chuchería de los que andan vendiendo. No es cosa, o vas a ver, así serán los de la... Es que miren, como supuestamente si sube el petróleo o la gasolina. Ah. O sea, la gente todavía transportada por medio de carro y de gasolina. Es cierto, tienen que andarlo vendiendo. No, hombre, fíjense que esta ollita la compré en $35 dólares. La negrita donde hago la sopa la compré en $45. Y estos días pasó el mismo hombre que me vendió esta ollita ofreciéndome una negrita igualita a este tamaño. ¿Verdad, Ivette? Solo que negrita. ¿Y da una foto más chiquita que esta? Sí. Y saben a cómo me la andaba dando. En $55 dólares. Y yo la compré en $35 cuando él me la vendió. Pero es por eso, como dice Ivette, que porque la gasolina ya está cara. Pero yo me admiro, que bien caro. ¿Sabe hasta cuándo me dijo, en cuánto me dijo que me la dejaba para que la comprara? En $40 dólares. No, hombre. Ahí tengo bastante gracias a mi padre. Gracias a mi padre que me ha dado dinero para comprarla. Y a las personas que me han regalado. Y a la niña Estelita que me ha regalado un puño. Que le tiene su casa bien en cacerola. Tengo un montón de cacerolas. Así es que, gracias, gracias ahora a los vendedores. Tal vez compre alguna chiquitita con tapadera. Alguna chiquita. Sí, como está dura. Sí. Así es que así, mi gente. Hasta las ollas han subido de precio. Bueno, ya les vamos a seguir mostrando. Cuando ya estén, les voy a ir a enseñar ahí. Porque, como les digo, estoy como el atol que están haciendo ahorita. Así me siento. Pero me voy a parar, oye, en el que se haya renqueando, para enseñarles el atol que están haciendo. Oye, mi gente. Miren, mi gente. Miren qué rico. Ya está espesando la poleada. Miren. No la queremos tan dura dura, ¿verdad? A ver cómo nos queda. Pero así un poquito cada uno, nomás en el desayuno, miren. No, hemos hecho la gran olla dota, que es olla pequeña. Pero un poquito cada uno, no sé, que sabemos que es harina y lleva azúcar y leche que nos hace daño. Ay, pero ya tiempos que no comemos nada de eso. Vieron que da tristeza estar con ganas de comer cosas y no comerlas porque le hacen daño a uno, ¿verdad? Como el huevito estrellado, mi gente. Sí, y vamos a comer con tostada y la poleada. Y hoy a ratos que tengo hambre, y a ratos que tengo gran ardor en la panza de no comer. Miren qué rico. Y hasta ahorita, imagínense, y no comer lo que uno le da la gana. No, hombre. Ay, veían ustedes que me dicen que coma, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uy, deje a mamá a ver si te aleman. Cuando uno se muere, ella no come. Bueno, y les voy a seguir enseñando, mi gente. Este ya está. Ya está. Miren, mi gente. Lo bonito que puede ser de sabores, ¿verdad? Sí. Si usted quiere de fresa la poleada, si usted la quiere amarilla de guineo la puede hacer, o la quiere blanca, rosadita con canela el agua. De todas formas se puede hacer. O si la quiere de harina de arroz también. Y para que no les queden grumitos, que a veces quedan bien como grumos, ¿verdad? Chiboleada. Fíjate que si les agarro la cara, no agarro la cacerola. Chiboleada. Se echa, se agarre la cacerola. Antes de que comience a ver bien el agüita. Ya ustedes ya odian que las están mirando y mirando. Este para que... Que miren la cacerola con el atón. Para que no les quede grumos. Sí. Me deja. Yo porque ya me ha pasado que a veces me queda un montón de chibola. Y ahorita no te quedo... Ahora hay una orilla, mira, tiene dos grumitos que se juntó allí. No, esto no la pasa. Ah, yo pensé que era grumos. Miren qué bonito está. Los hoyos. Grumos. Los hoyos de la cacerola. Ajá, dejan los hoyitos, los voladitos que tienen orejas. Miren, mi gente. Vénganse, vamos a tomar un poquito de poleada cada uno. Sí, mi gente linda. Yo déjalo de mover, mi gente, porque si. Sí. Así es que aquí, miren, ve. Ayudándoles aquí a estas mujeres para desayunar una rica poleada. Bueno, pues, mi gente linda. Ya vieron, ¿verdad? Y espero que les guste el video. Y nos sigan apoyando, ayudándonos a ver los videos. Y ya van a ver cuando estemos comiendo. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Y hasta pronto. Que Dios los bendiga. Y ya van a ver.